¿Qué tal, comienzan amigos? Les saluda Valeria Barriga, un placer estar con ustedes, informándoles en este domingo también. Domingo de familia, domingo de hacer actividades fuera de casa, si va a salir con sus mascotas, verifique las temperaturas antes de salir de casa. Recuerde que las superficies del asfalto, en este caso, tiende a estar mucho más caliente. Es muy importante que tomes en cuenta, porque fíjese, a sus mascotas también les puede dar golpes de calor, y esto apenas toma alrededor de 15 minutos. Manténgalos hidratados y dentro de casa. Ahora bien, la próxima semana, si es que tiene planeado llevar su vehículo al Car Wash, sin ningún inconveniente, porque no estamos registrando actividad de lluvia durante los próximos días. Al contrario, vamos a continuar con mucho calor. Así que lo puede hacer con confianza, pero con precaución. Recuerde también que esas temperaturas no nos van a dar tregua. Y esto es lo que estamos proyectando justamente para la próxima semana laboral. Cielos despejados, temperaturas de tres dígitos. Continuamos con un patrón de condiciones secas. Así que manténgase informado con Noticias 41. Gracias. 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 Gracias.